Han sacado un nuevo desafío en Clash Royale y en este desafío vamos a tener que hacer un mazo con el príncipe y con la princesa Todo esto para ganarnos una nueva reacción, gemas y oro Así que para asegurarlo hoy te traigo dos mazos buenísimos, bueno uno para cada desafío El primero será para la primera parte del desafío que es el del príncipe porque la primera primera parte es de elección así que no hay mazo Bueno dejamos de dar vueltas, el mazo con príncipe es este de aquí Mazo de gigante con doble príncipe, ya muchos lo conoceremos, otros lo odiaremos, otros lo amaremos Pero es un mazo bastante bueno que te ayudará en este desafío, sobre todo porque tenemos buenas defensas contra príncipe como sería mago eléctrico, príncipe oscuro o el príncipe normal Y te voy a dar una explicación rápida para jugar este mazo, solo para que no te pierdas demasiado Con este mazo debes de hacer push desde atrás, debes de hacer un ataque Un ataque que el rival no pueda parar y además tienes que apoyar con los hechizos, sobre todo es clave la bola de fuego y el zap Esto para matar cualquier tropa que te pueda molestar como lo son magos, estructuras, cañones con ruedas, cazadores, etc, etc, etc Y si no quieres usar este mazo o no tienes ciertas cartas pues también te puedo dejar esta otra recomendación Que es este mazo de doble príncipe con cementerio Explicación rápida, tienes que mantener vivos a los zapis o al cazador Ellos te van a apoyar para meter un príncipe y además ese príncipe tiene que tanquear un cementerio De preferencia esto hazlo en el portos delixir o cuando puedas hacer un contraataque Y vas a hacer lo mismo que el otro, apoyar con los hechizos Tengo un video mucho más específico con este mazo, te lo dejo en la descripción por si quieres asegurar con este mazo Y terminada esta rápida y breve explicación de los dos mazos con príncipe Vamos ahora con mazos para la princesa El mazo más fuerte con princesa es este de aquí Con Logbait clásico, ya sabemos, todos lo conocemos Y una explicación muy rápida de cómo se juega este mazo es básicamente baitear el hechizo pequeño que tenga tu rival ¿Qué es baitear? Provocárselo, hacer que lo gaste para que tú puedas meter o tu barril de duendes o tu pandilla o tu princesa Y así poder hacerle bastante daño, además de rematar la torre con cohete Y además si puedes defender a la princesa pues te va a ir muchísimo mejor Solo que claro, defiéndela mientras puedas, no vayas a sobre defender la princesa porque tampoco te va a salir bien Bien, como segunda opción te tengo este mazo de montapuerco con cohete y mini peca Se juega como si llevaras un montapuerco normal, ¿no? Tú metes tu montapuerco, el montapuerco hace daño poco a poco, también puedes presionar con la princesa Pero tienes el mini peca y murciélagos para la defensa que está bastante bien Además de poder rematar la torre con cohetes Y aquí otro consejo es lo mismo que el anterior, si puedes defender a la princesa está de lujo Con ninguno de estos dos mazos tengo ningún video, pero sí te voy a dejar un video de logbait en la descripción Con un profesional de este mismo mazo Simplemente pues por si quieres asegurar el desafío Con esto acabamos el video de hoy, la verdad es una explicación bastante vaga, ¿no? Muy rápida Puedes buscar videos con cualquiera de estos mazos porque son bastante famosos los cuatro Y cualquiera de ellos te va a venir bastante, bastante bien Sobre todo el logbait y el primero de mazo de doble príncipe Pero bueno, suerte en el desafío, si te gustó dale like, si te sirve suscríbete Y nos vemos en el siguiente video, adiós